¿Deseas agregar el temporizador para tomar o grabar tus videos? Pues no te preocupes, este video es para ti. En esta ocasión aprenderemos a cómo poner temporizador en Instagram. Bueno, para ello lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos como tal a la aplicación. Una vez aquí, en la parte superior vamos a observar dos íconos, el más y las tres rayitas. Vamos a elegir el más. Aquí tenemos opciones como Reel, Publicación, Historia, Historia destacada, Video en vivo, etc. En esta ocasión vamos a crear un Reel, ¿sí? Listo. Una vez aquí, pues en la parte izquierda podemos observar que nos salen opciones como Audio, ¿sí? Efectos. Y también se encuentra la penúltima opción, la cual es temporizador. Ya lo único que tenemos que hacer es poner pues el tiempo que nosotros creamos conveniente para poder grabar nuestro video. En este caso vamos a dejarle, por ejemplo, en tres segundos. Entonces vamos a poner en Programar temporizador. Y listo. Cuando nosotros aplastemos pues el botoncito de la parte inferior ya va a aparecer el temporizador. Observemos. Y listo. Eso sería básicamente todo, amiguitos. Y listo. Gracias.